A José Luis Trejo las rechiflas de su afición le hacen lo que el viento a Juárez. El entrenador de los Pumas aseguró que está preparado para que se venga una nueva silbatina en casa en caso de que no exista un resultado positivo ante los Xolos, aunque en realidad no es algo que le interesa mucho. No me ocupa esa situación, simplemente lo que va a pasar en la cancha. Lo que pasa alrededor para mí no cuenta. Estoy muy concentrado y quiero estar concentrado en lo que va a pasar ahí adentro. Y es que el técnico universitario sabe que su cabeza no está del todo salvada. La victoria ante los Tigres no quitó la presión que existe sobre él y su probable cese. Por eso, Trejo pondrá el ganar como sea por encima de Gustar, pues solo la suma de puntos podría mejorar su panorama. No, porque siempre va a ser y así será y existirá la presión. Así que para nosotros el seguir trabajando y el seguir buscando como fue antes, con otro tipo de presión, lo seguiremos haciendo y no vamos a dejar de trabajar independientemente de eso. La presión siempre va a existir. Un efecto contrario se gestó entre sus pupilos de quienes, dice, se liberaron de mucha tensión tras su primera victoria en la campaña, por lo que existe la esperanza de ganar por primera vez en nueve meses en Ciudad Universitaria. Sí había una presión que se tenía, los mismos muchachos lo sentían y bueno, finalmente se liberaron un poco, se quitaron esa situación y ahora están sueltos. Ojalá que te digo yo el domingo sea un partido diferente también, que podamos ganar, aunque sabemos la dificultad del rival, pero finalmente estamos optimistas. Para el partido ante la Jauría, David Cabrera se reporta prácticamente listo y podría ser titular, situación que llevaría a Leandro Augusto a la banca, sin embargo, tendría algunos minutos para cumplir su partido número 350 con los felinos.